Hola, y es Salsa Romántica Prendí a tener todo el mundo a tus pies Siento lástima, porque yo sé que aún tú me extrañas Lo noto en tu voz las veces que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque fijas ser fiel Mira, si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes de mi piel Todas mis caricias Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocaras mi puerta Ay, yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Mira, si yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocaras mi puerta Que tocaras mi puerta Ay, yo, que te conozco bien Me atrevería a decir que en las noches al dormir Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocaras mi puerta Ay, yo, que te conozco bien Ay, yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Eso A ver, yo, que te conozco bien Te conozco bien Estás arrepentida Yo, que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a jurar que me extrañas, mujer Te conozco bien Te conozco bien Estás arrepentida Que tú volverás, que tú volverás Que tú vuelvas a mi puerta Y para ese momento siempre estará virja Te conozco bien Te conozco bien Estás arrepentida Tú regresarás Y aquí te espero una grita Papararirara 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 Volverás otra vez, yo lo sé, dime que Volverás otra vez, yo lo sé, dime que Volverás